Alerta de estafas cripto, el mercado en alza y un hackeo masivo. Hola traders, esto es Vantage Plus y hoy tenemos mucha información interesante para ustedes. Comenzando con que el mercado de criptomonedas ha experimentado un notable aumento recientemente. La capitalización total del mercado alcanzó los 2.61 billones de dólares, impulsada principalmente por las altcoins y el incremento del precio de Bitcoin, que superó los 71.000 dólares. La memecoin Floki también destacó con un aumento del 23% en las últimas 24 horas. Factores clave incluyen el respaldo de BlackRock y Citadel al lanzamiento de las Texas Stock Exchange y el pronóstico del CEO de Ripple sobre la llegada de los ETF de XRP en 2025. La capitalización total del mercado cripto superó una resistencia clave y si mantiene este nivel podría alcanzar un máximo de dos meses. Bitcoin se encuentra en un rally intentando superar la barrera de los 71.800 dólares y consolidar los 70.000 dólares como soporte. Floki por su parte registró un nuevo máximo histórico, aunque existe el riesgo de que los holders vendan para asegurar ganancias, lo que podría afectar su precio. El exchange de criptomonedas japonés de MMBitcoin planea recaudar 321 millones de dólares para compensar a los clientes afectados por un reciente hackeo que resultó en la pérdida de 4.502.9 BTC. La recaudación se realizará a través de una ampliación de capital y deuda subordinada, involucrando a otras personas del grupo DMM.com. La Agencia de Servicios Financieros de Japón exige una investigación sobre el incidente y el plan de compensación, mientras que el ministro de Finanzas ha destacado la necesidad de mejorar la seguridad. Este hackeo es parte de un patrón de vulnerabilidades en los exchanges cripto japoneses como los incidentes de MT.GOX en 2014 y Coincheck en 2018. A pesar de estos problemas, el sector cripto muestra resiliencia con una reducción del 20% en las pérdidas por delitos en 2024 en comparación con el año anterior. Por cierto, si te está gustando este video, no olvides suscribirte a nuestro canal Vantage Plus, donde además de encontrar noticias interesantes, también puedes aprender con nuestros videos de análisis técnico y disfrutar de todo el contenido que tenemos para ti. El CEO de Tether, Paolo Ardoino, advirtió sobre una ola de estafas de criptomonedas a través de correos electrónicos fraudulentos de Airdrop. Esto sigue a la presunta violación de datos de un proveedor prominente de gestión de listas de correo utilizado por empresas de criptomonedas. CoinGecko, una plataforma de seguimiento de criptomonedas, confirmó que también podría haber sido afectada. Su cofundador, Bobionk, alertó a los usuarios sobre correos de pishing que simulan provenir de CoinGecko y enfatizó que no están planeando ningún token nuevo, por lo que tales correos deben ser ignorados. Las estafas y hackeos en el sector de criptomonedas siguen siendo una gran preocupación. En mayo de 2024 se perdieron más de 574 millones de dólares en 30 hackeos diferentes, representando un aumento del 666% en comparación con los 385 millones perdidos en abril según PeckShield. Y estas fueron las noticias de esta semana. Nos encantaría conocer tu opinión al respecto en la caja de comentarios. Eso es todo por este video. Si te gustó no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal Vantage Plus.